Saludos, buenas tardes, buen provecho. Como de costumbre, aquí estamos en el Palacio de Engombe, listos para llevar todo el acontecer deportivo nacional e internacional. Que dicho sea de paso, el deporte se está viendo altamente afectado por el coronavirus. Diferentes atletas continúan dando positivos, no solo en grandes ligas. Ahora mismo, por ejemplo, sale a la luz Mariano Díaz, el futbolista del Real Madrid. El equipo que se está preparando para los cuartos de final de la UEFA Champions League a principio de este mes de agosto, ya no podrá contar por lo pronto, ni siquiera en el banquillo, con Mariano Díaz. Entonces, definitivamente todos los días siguen apareciendo más casos. Más adelante, en el bloque de las grandes ligas, vamos con la última noticia que tiene que ver incluso con suspensión momentánea de algunos equipos de las mayores. Mientras tanto, en el plano local, a propósito de coronavirus, una actitud responsable, una actitud realmente comprometida con los atletas de la Federación Dominicana de Balón Humano, en sus redes, específicamente en Twitter, Facebook e Instagram, ha abierto un hilo para publicar algunos escritos donde dice como FEDO Balón, guiamos a jóvenes de valía y grandes seres humanos. Y en eso debemos de ocupar nuestro tiempo y esfuerzo. Solo confiando en Dios podremos salir delante y vencer esta pandemia. Somos FEDO Balón. Ahora mismo la prioridad de todos nosotros es mantener nuestra salud, cuidando a la familia y a todos nuestros atletas y sus familiares. No es momento de estar en cancha, tampoco es idóneo visitar lugares de aglomeración de personas. Somos FEDO Balón. Otro más, nuestras medallas y los grandes logros que han resultado actualmente serán la de mantener a salvo a nuestros atletas y a sus familiares, los entrenadores, árbitros y en general a toda la familia del balonmano dominicano. Que Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. Definitivamente una actitud realmente responsable de la Federación Dominicana de Balonmano. Me voy para Pedernales de inmediato con Fernel y Dotel. En estos días hablé con él, pero por el tiempo no le pude preguntar. ¿Y los Juegos Fronterizos que tienen cuatro años que no se celebran? ¿Qué importancia revisten para ustedes? Y si ustedes quieren que al final de todo esto, cuando termine la pandemia, deben volver los Juegos Fronterizos. Adelante, desde Pedernales, Fernel y Dotel. Muchas gracias, Lalo, y a este prestigioso espacio. En cuanto a los Juegos Fronterizos que se celebran, que debería ser cada un año, los últimos Juegos fueron celebrados cuando estaba el ministro Jaime David. Y a estos Juegos, el provecho para todos los pueblos de la frontera ha sido más que satisfactorio. Porque no obstante que participa la juventud en todas las disciplinas, son jóvenes que pueden demostrar o han demostrado que tienen una calidad insuperable para participar en Juegos Nacionales. Quiero decir, además, que la última proyección para estos Juegos la había anunciado el Comité Olímpico Dominicano, que son los Juegos que realmente a nosotros nos interesan, porque vienen con todos los de la ley. Buena utilería, buenos uniformes, buenos kimonos, buenas atenciones, buena alimentación. Y nosotros entendemos que el Comité Olímpico o las nuevas autoridades del Ministerio del Deporte deben de asumir esta responsabilidad de continuar con los Juegos Fronterizos en la República Dominicana. Bien, gracias a Fernél y a usted desde Pedernales. Y vámonos con Luisín Mejía, que habló con el enllave de escenario deportivo, José Miguel Flores. Y tocaron diversos tópicos. Tocaron porque se conmemoran los 17 años de la celebración en el país de los Juegos Panamericanos. Tocaron ese tema. Tocaron también el tema de la renuncia de Panamá a montar los Juegos Centroamericanos y la entrega de casas por parte del gobierno a los atletas medallistas en los Juegos Centroamericanos y Panamericanos. Bueno, es un evento que marcó el lanzamiento de la República Dominicana en el deporte hacia un eslabón superior, que son el eslabón mundial y el eslabón olímpico, porque no fue coincidencia que a partir de ahí comenzamos una ruta de ganar medallas consecutivas para los Juegos Olímpicos, pero además una serie de medallas en campeonatos mundiales que ha colocado a nuestra nación en los rankings de mayor nivel, en top ten en algunos deportes. Y un avance extraordinario que hace que nuestro país pueda considerarse en su región como un importante nivel competitivo. Bueno, Luis Mejía Oviedo, en República Dominicana, en los últimos Juegos Centroamericanos y del Caribe, hemos salido con 107 medallas y tras la situación que se presenta con el Estado de Panamá, con la declinación de la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en ese país, ¿en qué está pensando el Comité Ejecutivo de Odecave en este momento? Bueno, la Odecave ya se reunió, emitió un comunicado el mismo día que salió la información, pero por demás, la Odecave ya tiene definida una ruta de trabajo que garantiza que en el año 2022 vamos a tener Juegos Centroamericanos y del Caribe. Para eso ya está activa una comisión de nuevas sedes que está coordinada por Sara Rosario de Puerto Rico, la cual tendrá la responsabilidad de escuchar países que tengan intención, interés o conocer las posibilidades de hacer el montaje. Quedan dos años, no es la primera vez que esto ocurre, y además tenemos la experiencia para podernos manejar en ese tiempo, toda vez que existen muchas ciudades, regiones y hasta ciudades dobles que pueden organizar los Juegos sin ningún tipo de inconveniente. Aquí lo más importante es la determinación de Odecave, de que sí vamos a sacar los Juegos hacia adelante, de que tendremos toda la pertinencia para no desaprovechar nada del tiempo, y sobre todo con las noticias que comienzan a llegar, de que en algún momento del próximo año tendremos la vacuna anti-COVID, lo que desaparece, el episodio emblemático de negatividad frente a esta o cualquier sede deportiva. A eso iba. Realmente los atletas dominicanos le hemos hecho la pregunta a todos, cada vez que lo entrevistamos, su rutina de entrenamiento, cómo la están llevando. Frente a muchos países tenemos una grande ventaja. La República Dominicana, cuando se requiera, va a estar lista. Eso es en el 2022 si estaremos. Estará listo para los Juegos Olímpicos, que son primeros, dentro de un año. Pero debemos tomar en cuenta de que nosotros estamos priorizando la medalla de la salud. Las medallas de la salud en lugar de las medallas de oro, plata y bronce que dan esos Juegos. Y nosotros hemos solicitado que se detenga la desescalada que estaba programada. ¿Por qué? Bueno, porque en República Dominicana ya está saturada la disponibilidad para atender cualquier situación. Y acabamos de ver el peor ejemplo cuando se abre así la actividad deportiva. Acaba de ocurrir con los Marlins del Florida, el béisbol, en el día de ayer, que el partido de esta fecha ha sido suspendido con los Yankees, porque ocho jugadores han dado positivo, ocho miembros del equipo. Lo que pasó con el equipo de Fuenlabrada en el fútbol de España, donde ese equipo ya se suspendió el partido y hay pánico con esta situación. Esos son países desarrollados que tienen cómo atender a su gente. Aquí estamos en el tope de las disponibilidades. Entonces, yo creo que este es un momento para pensar en el cuidado de nuestros atletas, técnicos, entrenadores. Y habrá tiempo para prepararse.